Y sabiendo usted que somos gobierno abierto, yo le invito a que vaya allá o acuda a un portal de compras dominicanas y usted vea los gastos que se hicieron, una falsedad que raya en la especulación, raya en la crítica negativa un evento que fuimos a fortalecer a esos inmigrantes que viven allí y que nunca se había hecho contacto con el alcalde de Nueva York, con el cónsul de Nueva York, con su general dominicano con la primera senadora latina que es dominicana, la señora Marisol Alcántara la asambleísta, pues Carmen de la Rosa que nació aquí en Las Terrenas, una joven con una calidad increíble y otros gerentes que vimos allí, los empresarios también que contribuyeron los gastos que usted dice lo hizo el empresariado y Telenor, me escuchan bien los gastos que usted dice lo hizo los empresarios que por ejemplo la compare, supermercado compare, que es de un franco macorizano hizo una inversión de unos 5 mil dólares y más en carroza el señor Juan Hidalgo que hizo una inversión de 5 mil dólares en carroza de su farmacia La Fe, igual Samir Risse con los gigantes que estuvieron allá desfilando también, su cacao desfilando, hicieron una gran inversión, otros empresarios hicieron una gran inversión, el consulado dominicano hizo una gran inversión pues todo esto si fueron gastos que nosotros lo eliminamos de un ayuntamiento que apenas llegó allí, con los vuelos que compramos, en una licitación que está ahí en compra dominicana que ustedes pueden verlo porque el único ayuntamiento gobierno abierto que apenas costó 300 y pico los vuelos y con el ITEVIS subió a 419 mil pesos esa gran comitiva que dicen que asistió y los viáticos fueron píricos, completamente píricos por lo que ni se acerca a lo que nos están diciendo ¿Por qué? No, pero para nada yo quiero que resalten lo que Telenor ha hecho y lo que esta ciudad ha hecho que nunca se ha hecho porque en vez de eso lo que pasa es que los rumores, la especulación, el descrédito la envidia, raya tanto que quiere devirtuar el resultado de que San Francisco hoy está en una agenda mundial, de que es un pueblo hospitalario que no es como dicen, que es un pueblo que estaba marcado por lo negativo sino que tiene muchos gerentes, tiene jueces en Nueva York tiene autoridades en Nueva York, tiene grandes empresarios en Nueva York que dan empleo, que son capitanes de empresas y que también cuando llega un franco macorizano lo acogen por lo que nosotros eso es lo que queremos resaltar que no se resalte lo que no es que seamos objetivos y que ahí está en el portal de compra y contrataciones del Estado Dominicano los gastos que se hicieron porque somos medio y los medios cada día tienen que ser objetivos porque se demoronan duran meses o dos años, tres o diez y ya la gente no lo quiere porque la gente pone lo que realmente le informa, no lo que le desinforma de manera que nosotros lo que tenemos que seguir hermanando ciudades que con el alcalde de Nueva York hicimos una relación para que él tuviera en cuenta que nuestros franco macorizanos somos gente de trabajo, de desarrollo y que igualmente tiene una franco macorizana ahí como asistente del trabajando durísimo que eso es lo que quisimos resaltar y darle oportunidad a nuestra gente para que vea que esa diáspora, esa parte franco macorizana que reside en Nueva York pues son gente de trabajo, son gente de desarrollo y que también nosotros fuimos a colocarle a ellos en su frente las autoridades para que puedan venir a invertir acá nosotros necesitamos parqueo soterrado y superficiales estamos muy escasos de parqueo es una metrópoli que ya está muy cargada y también tenemos que hacer muchas muchas diligencias y muchas reuniones por eso llevamos un equipo de trabajo para en esas reuniones ir y verificar con ellos y presentarles a ellos toda nuestra intención y